El Día de la Diversidad 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 Es mucho más importante Hablar de las herramientas Que permiten que esos derechos Se transformen en realidad Ese es un poco el eje De lo que vamos a estar hablando hoy Con Francisco Te agradecemos mucho El contacto Oscar Merro y Oscar Castellini Te saludamos aquí En No Mires para otro lado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias Por esta oportunidad Y este espacio Importante Para poder Compartir todo El trabajo Que estamos realizando Contanos Francisco Que entre otras cosas Bueno, te comento Y vamos a estar hablando También de esto Anoche tuve Oportunidad de ver Yo no lo había visto todavía El documental Sobre el Mocha Series Que lo hacía pasar En la televisión pública Me pareció realmente Muy impactante Quiero que lo incorparemos Después a la charla Porque cuenta un poco La historia De lo que vamos a estar hablando hoy ¿Cómo nace? Hace Creo que más o menos Nueve años Esta idea Yo creo que en el 2011 En el 2012 La empezaron a instrumentar Esta idea Extraordinaria De crear Un espacio Educativo Para que Las personas trans Pudieran Obtener Su título secundario O terminar El secundario Si no lo habían hecho ¿Cómo nace Esta idea Si vos sos Co-fundador Del Mocha Bueno, el Bache Ingrato Nace Un poco por casualidad En un cruce De De activistas Que En mi paso particular Yo venía de Del mundo de los audiovisuales Me había recibido Recientemente Como productor Director de televisión Y radio Y Había realizado Un documental Sobre la primera cooperativa Trans y Trans Que está en Avellaneda Iberiquí a Luana Berkens La cooperativa Nadia es Jesús Pero Ese trabajo en particular Me impactó tanto De Solo pensar Que niñas Entre los 8 y los 13 años Eran expulsadas De sus casas Y pasaban directamente A la situación De prostitución Para poder sobrevivir Un esquema Que en general Estaba Nutrido Por un montón De personas Del norte argentino Que venían A Capital Federal En buscar De Mejores oportunidades Nadie se preguntaba Como una niña En este caso Niña Trans Entre los 8 y los 13 Estaban migrando De sus ciudades Natales Y Venían a la Capital Federal Porque ya habían visto A otras compañeras Que habían podido Ser Simplemente eso Y acá se encontraban Con una red Ya bastante armada Y Ninguna de esas instancias El Estado Estaba para Reparar O para cuidar O para acompañar Esas infancias Entonces Esos datos Me impactaron mucho Y Solo No podía Ser solamente Ese documental Empecé a conversar Con gente Que estaba trabajando Sobre patologización Sobre Distintas temáticas Respecto a la población Travesti Trans Y En particular Con Nautifus Nos cruzamos En un momento Y pensamos En que teníamos Que Intervenir De alguna manera Acompañar O Sumarnos A proyectos Que existan Que puedan revertir Ese promedio de vida De 35 años Y la clave Era la educación Y En ese momento Llamamos a Luana Berkin Para preguntarle Si había algo En esa línea Y nos dijo que no Y que era el momento Que era la oportunidad De hacerlo Y así fue Como Empezamos a gestar Este espacio Que terminó De viniendo En el Bachillerato Popular Travesti Trans Que es el primer Bachillerato del mundo Con estas características Y que hoy Casi a 10 años De su De su Inicio Que fue el 11 Del 11 Del 2011 Que le agrega Un poco de mística La cuestión Ya tiene réplicas De esta experiencia En Chile Uruguay Paraguay Brasil Costa Rica Etcétera Que tomaron La educación Como herramienta Fundamental Para hacer una Transformación De esas Condiciones de vida Francisco Oscar Merlot Habla ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decir? Mira Dijiste Que habías Conversado Y te habían Dicho Este es el momento Francisco Los momentos No son cualquiera ¿No? Cuando hay Situaciones políticas De un Estado presente Se pueden dar Estas Estas cuestiones Y cuando no hay Un Estado presente Y tiene Otras políticas Pueden no darse ¿Qué diferencia Notas entre El momento Que se gestó El bachillerato Y los últimos Cuatro años Que tuviste Que llevar adelante También el bachillerato Del ansia Fue bastante Tremendo Porque En ese Contexto histórico Que fue previo A la ley De identidad De género Y posterior A la ley De matrimonio Igualitario Nos sentíamos Parte De Un contexto Político Que permitía Que Con distintas Miradas En distintos Espacios Las personas Quisieran participar Y ser parte De un proyecto ¿No? Y tengan ganas De trabajar En función De modificar Las condiciones De vida Que tenían Distintos lectores De la población ¿No? Entonces Por supuesto Fue innovador El proyecto En su momento Y después Pasamos a la resistencia ¿No? Todo Todo el matrismo Fue tremendo Nosotros Igual De todas maneras Dependemos Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires En la emisión De los títulos Y Logramos El reconocimiento De un grupo De docentes Pero no de todos Y al día De hoy Una de las luchas Que seguimos llevando Adelante Es que el espacio No tiene edificio propio No tiene financiamiento Integral Y Como debería ser Cualquier escuela Pública Los costos De sostenimiento Del espacio No nos sucede Como otra escuela Sino que somos Les docentes Quienes sostenemos Los costos diarios Para que esta escuela Puede existir Y eso es uno De los reclamos Más grandes Porque sin embargo Cuando tienen que contar Que en la ciudad De Buenos Aires Existe esta experiencia Lo dicen Sin ningún problema Lo cuentan En conferencias Internacionales Lo toman Como referencia Incluso Como una política Pública Y esto no es Una política Pública Es Digamos La acción Del activismo Y por supuesto En un momento Si Hubo decisión Política Para construir La faula Y vino El propio Alberto Figlioni Que era el Ministro de Educación En ese momento A mejorar Las condiciones Porque nosotros Dábamos clases En una forma Bastante precaria No había Ni sillas Ni Pizarrones Ni nada Digamos Dábamos clases Sobre tablones Y con afiches Y con los recursos Que teníamos Y en ese momento Figlioni vino Y también se hizo El acto De egresados Y egresados En el ministerio Y eso fue un acto Político Una decisión Política Y ahí sentimos Acompañamiento Pero fuera De ese hecho Particular Nosotros Nos corresponde Como ejido El gobierno De la ciudad Porque es El territorio Donde estamos Inciertos Cada provincia Tiene sus Escuelas Y bueno La ciudad De Buenos Aires Funciona como Una provincia Mágica Una ciudad Autónoma Así que El recano Va dirigido Ahí Sigue Estando Divisido Ahí Y seguimos Esperando Respuestas Que aún A casi Diez años No sean Mira Francisco Vos sabés que No fue Necesariamente La coincidencia Que nos Que hayamos Convocado Hoy Para hablar De este tema En función De que Ayer Fue El día De la Universidad Sino que En realidad Desde marzo Veníamos teniendo Un poco En parrilla Y siguiendo El tema De la evolución Del Mocha Porque ya En febrero Habían empezado A tener Estos problemas Que vos Contabas Ahora Bueno De las dificultades A las cuales Se enfrentan Cotidianamente Y tienen Que sobreponerse Compartí Con Con nuestros Gente Cómo fue De aún En el marco De esta situación Compreta Que están Atravesando Hoy Que todavía No está Resuelta Del primer Día Que se Acercó La primera Persona La primera Chica Trans Que se Acercó Al Mocha Y empezaron A desandar En el 2002 Este camino Hasta llegar Al hoy Que creo Que están Trabajando Porque están Involucradas Más de 100 Personas Por lo menos No Si la verdad Digamos Este primer Momento Que nosotros Fuimos a buscar A las compañeras Fuimos a las zonas Prostitucionales Fuimos con un Proyecto Sin saber Cual iba a ser La respuesta Porque muchas De ellas Ya lo habían Intentado Muchas veces Y No queríamos Que Suprieran El Desrato Muchas veces De entrar A una escuela Y que vuelvan A ponernas En un lugar De Ridiculización O que tengan Una mala experiencia Así que era Mucha ansiedad De nuestra parte De que sea Un espacio Contenedor Que pueda Acompañarlas Que pueda Abrazar Sus expectativas Entonces Bueno Cuando empezaron A llegar Las primeras Personas Sí Esas eran Las preocupaciones Y pensábamos Todo el tiempo Yo lo digo Mucho En el documental Que ayer También pasamos Con la TV Pública Eso ¿No? Como nos preocupaba Cómo hacer Para que se sientan Abrazadas Y que esto No iba a ser Una experiencia Más Entonces Pensábamos En eso Si hacíamos Un almuerzo Si empezábamos Directamente Con las clases Y dábamos Una charla ¿Cómo hacíamos Para que No llegaran A una escuela Que no parecía Una escuela Porque no teníamos Muchas herramientas Y que A pesar de que Habíamos intentado Todo el tiempo Dejarlo lo más lindo Posible No tenía No tenía aspecto De escuela Y eso podía Hacer que Que les resultara Raro Pero la verdad Es que Enseguida Fue En el vínculo Muy fácil Porque a diferencia De todas sus Otras experiencias Nosotros Y nosotras Fuimos a buscarla ¿No? Y pensamos En un nombre En un horario Construimos ponencias De esta escuela Constantemente Y Hoy Por ejemplo En el contexto De pandemia Salimos a responder También A no A que ninguna compañera Se quede sola En este caso Lo que importa Es que puedan Que no sean desalojadas Que puedan tener Alimentación Por eso armamos Una cosa que se llama El test solidario Y Y eso hizo También que muchas compañeras Que antes No confiaban En el espacio Decidieran Anotarse Y Y Pertenecer También A la experiencia Educativa ¿No? Y de 35 estudiantes Que teníamos Normalmente por año Hoy hay Incriptas O preinscriptas 70 personas Por curso Con lo cual También Nos desforga La matrícula Nos hace repensar En que De levantarse La cuarentena Tenemos que repensar En un espacio Donde poder funcionar La mutual Sentimiento Donde funcionamos Hoy A la que le agradecemos Absolutamente Todo Porque Nos ha Acompañado En toda esta Locura Que iniciamos Hace un tiempo Atrás Y siempre Nos estuvo Esperando Esto no está No está pudiendo Hoy También Bancar Que no podamos Cubrir los costos Porque también Los tiene la mutual Y la mutual No puede funcionar Porque le llega Un millón de pesos De luz De deuda Que se fueron Acumulando Por malas Tarifas Que se aplicaron Para un espacio Que tiene En sus seis pisos Espacios educativos Espacios cooperativos Para la población Que está Que estuvo privada De su libertad Son dos proyectos Sociales Y nos cobran Como si fuéramos Una empresa privada Entonces ya También ese es otro problema Nadie se hace cargo De ese espacio De poder acompañar Que los costos No nos pueden estar Cargando Sobre Los trabajadores Y los voluntarios Del espacio Y Y lo que nos sucede A nosotros ahora Es que nos queda El chico en lugar Necesitamos un lugar Más grande Para poder No solamente Llevar adelante El proyecto Que tenemos De la terminalidad Educativa Sino también De la formación De los talleres De Un montón De proyectos Que quedan truncos Porque nosotros Es un proyecto Integral Trasciende las aulas Hay trabajadoras sociales Psicólogas Médicas Que vienen Al espacio A acompañar Las trayectorias estudiantiles Y garantizar Que ninguna compañera Tenga que volver A abandonar Porque no tiene Garantizados sus derechos O tenga que elegir Entre derechos Tenga que elegir Entre estudiar O trabajar O controlar Su salud Francisco Estamos Estamos hablando Dialogando con Francisco En Escuartas Él es el cofundador Y director Del bachillerato Popular Trans Mocha Celis Merlo ¿Vos tenías una pregunta Que leo Para compartir con Francisco? No Es un mensaje De Demi De Villa del Parque El mensaje Te lo leo La pregunta Ya la respondiste Igual te la voy a hacer Dice En el mes En el mes del orgullo Saber que existe Una institución educativa Como la Mocha Es un ejemplo Para la región Esperemos que la educación Vaya de la mano Con la integración Y la inclusión Que vean el día de hoy Cómo se lograba Sostener la institución Y qué vínculos Tiene con el Ministerio De Educación De Ciudad Fregazo Que habías anticipado Me parece Pero bueno Está bien Y aprovecho también Para invitar a la gente A que puedan entrar A www.bachilleratomochacelis.edu.ar Y ahí hay botones De donaciones Que no solamente sirven Para sostener El proyecto educativo Del bachillerato Sino también Para poder comprar alimentos Medicamentos Y cosas Para el Teje Solidario Que es este proyecto Que tenemos Durante la pandemia Para acompañar A las personas Que todavía tienen Como principal ingreso La prostitución Y muchas de ellas No lo desean Otras Lo piensan Como su trabajo Pero en este contexto Ninguna de las dos Como asuman Esa situación Puede salir a trabajar Por lo tanto Sus ingresos No existen Y bueno Estamos todo el tiempo Frenando desalojos Tratando de acompañar Cada situación Que es particular Y está atravesada Por muchas situaciones Hay compañeras migrantes Hay compañeras Que estuvieron presas Y eso es muy importante Pensarlo Como hay un sistema Que constantemente Condena A las compañeras Travestis y trans Solo por el hecho De ser Los edictos policiales Se pudieron eliminar Recién Pasado Entrado En los años 2000 Pero siguen Las prácticas Que solo por el hecho De ser Travestis y trans Las llevan presas Está minado Lleno Las cárceles De compañeras Travestis y trans Que Con pequeñas Entradas y salidas De 4 días 5 días 6 días Suman más de 5 años De su vida Ningún proyecto De vida Se puede pensar Con esas detenciones Arbitrarias Persecutorias Por eso también Estamos luchando Por la ley De reparación Histórica Porque Ninguna compañera Puede insertarse Laboralmente Hoy Cuando hubo Tanto daño Por parte del Estado Y es momento De reparar También estamos Trabajando por La ley De cupo laboral Travestis y trans Que pueda permitir La inserción laboral De las compañeras Más jóvenes También Que se están Podiendo formar Hoy en día Y que tienen tiempo Para poder Proyectarse Y así Tantas otras cosas Que venimos trabajando Dentro y fuera De la taula Francisco Repetinos Porque te pisé Un poco Que se iba a remarcar Esta cuestión De que si Son un bachillerato Que tienen Un plan de estudio Esto para que se conozca Tienen título oficial De bachiller Perito auxiliar En desarrollo De las comunidades Son 3 años Es público gratuito Pero que ustedes Remarco No tienen El aporte económico Del Estado De la Ciudad De Buenos Aires Y tienen un lugar Donde Vos habías dado La dirección Al principio Puede colaborar Si puede apoyarse El trabajo Que hacen Protegido Y después te voy a preguntar Algo en documental Exactamente El sitio web Que tenemos Es www.bachillerato-mocha-service.edu.ar Y si no se pueden comunicar Al 156353-2927 156353-2927 Bueno Y no nos quedan Muchos minutos Pero ayer Pasaron el documental Por la televisión pública Contanos un poco La experiencia Porque es bastante conmovedor Verlo Uno puede imaginarse Muchas cosas Cuando no proviene Culturalmente De ese sector Y Hay que conocer Y creo que el documental Sirve para Para conocer ese mundo Que No sea tan ajeno Porque culturalmente No nos han Hecho tan ajeno ¿No? Bueno La experiencia Del documental Tiene que ver Con que Lo que nosotros Planteamos Es que Dejen de ser Las compañeras Y los compañeros Trans Subjetos Y sujetas Objeto Que muchas veces Sucede Que desde las universidades O desde muchos Otros sectores Que las va A entrevistar A consultar Y se termina Susteniendo Un extractivismo Académico Que se llena De información Pero que no Devuelve Nada A la comunidad Y es tiempo Que las compañeras Ponen En contar Su historia En llenar Encuestas En Trabajar Para Y con Las Personas Que están También estudiando En la universidad Y no se dan cuenta Que ahí sucede Este extractivismo Académico O que las compañeras Se convierten En sujetas Objetos Estudios Y lo que planteamos Es que queremos Que sean sujetas Productoras De conocimiento Y sentido Y que todo Ese conocimiento Que tienen Lo puedan poner En desarrollar La propia comunidad Por eso siempre Desarrollamos proyectos Que las involucran A las propias Actoras O actrices Afectadas Con desarrollar Cosas Que puedan Modificar Su situación Entonces Por ejemplo El libro La revolución De las mariposas Es un libro Que por primera vez Fueron ellas Las que hicieron Las encuestas Fueron ellas Las que Encuestaron A sus propias Compañeras Analizaron Los datos Y produjeron Adelante también Este documental Para que Tenían relatos Mutuamente Por otro lado Entrevistas Con otro tipo De encuadre Con otra cámara Como más Con otra iluminación Para hacer entrevistas Fijas A quienes Somos Hacedores Del espacio Y por otro lado Un poquito Utilizar La Poderogía Del teatro El oprimido Es representar Las escenas Teatralizadas Que Las atravesaron En la vida real También Entonces se tomó La vida De muchas felices Como Eje Principal Para significar Distintas situaciones Como el desalojo Bienes de policial No sé El acceso a la salud Etcétera Y cada una Y cada uno Representó Una posible Mucha feliz Que en realidad Es la vida De sí mismas Entonces después Una vez De haber atravesado De esa situación Ficcionada Una compañera O un compañero Con cámara en mano Registraba Que había Succedido Con esa escena Que en realidad Seguramente Era parte De la propia vida Porque todas Habían sido Atravesadas Por esas mismas situaciones Como un patrón Que se repite Entonces ahí Se pudo entender Que Hay Que lo que les pasó En su propia vida No es culpa De Que hicieron algo mal Porque eso Todo el tiempo Se lo Estuvieron instalando O por ser Travesitrante El precio Que había que pagar Sino que hay Una matriz Patriarca Capitalista Machista Etcétera Que A cada una De ellas Le hizo repetir Esas situaciones Entonces Al entender eso Pueden Empoderarse Y convertirse En sujetos Y sujetos Que puedan Cambiar la realidad Por sí mismas Y entender Que no son Lo que les pasó Sino Que Bueno Eso que hicieron Con ellas Es modificable Francisco Se nos acaba Lamentablemente El tiempo El programa Este Te agradecemos Mucho El contacto Recordarnos En dos palabras Para Nuestros oyentes ¿Quién fue Mochacelis? Mochacelis fue Una travesti Tucumana Que en los años Noventa Fue asesinada En la zona De Flores Y según Cuenta su compañera Luana Berkins Que fue la que Puso el nombre De esa escuela No sabía Leer ni escribir Y en un acto Pedagógico Popular Le enseñaban Dentro de las cárceles O de los calabozos Cada vez que eran detenidas A leer O a escribir De una manera Que ella No se sienta mal Y que Nada De a poquito Fuese aprendiendo A Esas herramientas ¿No? Así que Ese acto De educación popular Para que ninguna Otra persona trans Te quede sin estudio Bueno Francisco Te agradecemos muchísimo El contacto con nosotros Te mandamos un fuerte abrazo Y Y tratamos de sostener Por lo menos difundiendo Las actividades La valentía Con que ustedes Encaran Cotidianamente El trabajo De Construir una sociedad Un poco más integrada Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Les mando un abrazo Y Esperamos a todas las personas Que quieran Formar parte de la escuela Que se acerquen Que nos escriban O que nos sigan En la red ¿Sie se acerquen? Que se acerquen? Que se acerquen?